¡Hola! ¡Oigan! ¡Es el espíritu del viento! ¡Voy a pasar! Creo que voy a vomitar. Te sostendría el cabello, pero no encuentro mis brazos. ¡Ey! ¡Ya déjame! ¡No! ¡Elsa! ¡Ya suéltala! ¡Ana, ten cuidado! ¡Es mi hermana! ¡Primero! ¡Elsa, estás bien! Sí, hermana. Confíen en mí. Solo quiero ayudarles. Solo confío en la naturaleza. Cuando ella nos hable... ...haremos caso. Lo comprenderé cuando sea mayor. ¡Espíritu del fuego! ¡Todos, apártense! ¡Vayan hacia el río! ¡Ahí viene! ¡No, no, no! ¡Los renos! ¡No hay salida! ¡Rápidos, ven! ¡Hay que salvarlos! ¡Aquíenme! ¡Elsa! ¡Ya están de ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Elsa! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hana! ¡Sácala de aquí! ¡No! ¡Elsa! ¡No! 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 ¡Sincronización! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!